Soy una rosa morena con los labios de coral Y cuando me siento en pena me paso cantando hasta la madrugada Y cuando me siento yo en pena me paso cantando hasta la madrugada Yo sigo con mis cantares revolviendo los lunas Y ya en mi tercio pelo llevo percán y en mi pelo siempre ramito de azar Y aunque ha dicho mucha gente que yo iba paso a paso No me ponga más de rojo en el corazón que vengo fuerte Y aunque ha dicho mucha gente que yo iba paso a paso No me ponga más de rojo en el corazón que vengo fuerte Soy un diamante por cierto y mi vida un sinfín Llevo errores, llevo aciertos y los guardo todo en el alba y sí Llevo errores, llevo aciertos y los guardo todo en el alba y sí Yo sigo con mis cantares revolviendo los lunas Y ya en mi tercio pelo llevo percán y en mi pelo siempre ramito de azar Y aunque ha dicho mucha gente que yo iba paso a paso Maruja limón, maruja limón, maruja limón Maruja limón, maruja limón Maruja limón, esa soy yo